Como Marcelo Larín de Suecia Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio Porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad ¿Qué más podemos, qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? El cambio no viene de un gobierno o mucho menos de un político El cambio viene en cada uno de nosotros Que nadie nos impida ser felices Que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes Porque la esperanza es nuestro motor Encendamos ese motor ahora, miremos hacia adelante Y luchemos por hacer lo mejor de nuestro país El Salvador Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio Porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad ¿Cuánto paga Calleja? ¿Cuánto paga Calleja por estar aquí? No, en la realidad creo que va a ganar la golondrina La golondrina Bueno aquí es donde se ha instalado y Callejas agarró como alianza el PCN Carmen Aidalazo Que bueno ahí fue, un saludo amigos ¿Cómo están? Bueno aquí nos están grabando, un saludo para todo el PCN Los invito a todos a cambiar la realidad que estamos viviendo Porque la verdad que estamos Mi canal La Nueva Revolución del Salvador Suscríbanse y aprieten la campanita ahí Así que bueno, muchas gracias por todo Hola Bueno aquí hay otra cámara ¿Cómo están? Bueno ahí está Entonces La Nueva Revolución del Salvador Andamos haciendo tomas por todo esto Un saludo a todos los que nos van a ver también Así que yo los invito a que piensen bien Este era el partido de Tony Saka donde él se inscribió a pensar Yo no quiero que piensen como yo Pero al menos que piensen Que las cosas pueden ser diferentes Así que amigos Aquí estamos reportando desde Cifco Aquí si me hacías una toma para allá también porfa Ah bueno para acá A ese Como pueden ver Desde su teléfono prácticamente En la pasarela Arela y FMLN han secuestrado toda la pasarela Ahí ustedes lo pueden ver Y bueno apenas a Nueva Ideal le han dado ahí una banderita Así que eso es lo que ustedes pueden ver A través del teléfono del compañero Bueno Vamos a seguir viendo Por acá Y a ver a otras A otras personas ¿Qué? ¡Ey! Sí ya están ahí en los videos Bueno Cuídense mucho Se los quieren de gratis Roberto Silva Vázquez en Facebook ¡Dale! ¡Vámonos! Bueno Aquí Podemos Podemos seguir viendo Aquí Aquí está el partido Donde salió Tony Saka Y allá fue El otro lado está Donde Tony Saka Se inscribió como candidato En el PCN Y aquí donde está el dinero robado Lástima El cambio viene en cada uno de nosotros El cambio viene en cada uno de nosotros Que nadie nos impida ser felices Que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes Porque la esperanza es nuestro motor Encendamos Encendamos ese motor Y aquí donde está el dinero robado Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico O de la televisión O de la radio Porque todo está comprado Está amañado Y no se dice la verdad